Miren, 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 salen Lo enganché, lo enganché Uy, me está haciendo la coñita Miren, miren, miren Miren, 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 m ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Villan! No, a lo mejor no va a arriesgar. 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 ¡Suscríbete! 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 Venían dos Perfecto una se va muy divertida la fiesta pero está en algo difícil el escarnan queda bien a veces se viene el agua el agua el agua el agua el agua ¡Suscríbete! 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 ¿Para cuándo lo harí como su verano? ¡Ah! No tengo idea Vamos a ver dónde tengo el hueco Por ahí mañana, no sé, veo Estás en bala casi seguro ¿Tú no quieres, lo haré? ¿No? ¡No puedo! 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 Gritanga asegurado Gritanga asegurado Gritanga asegurado ¡Verdad! ¡Gargi saca! sigue habiendo amagrecito